Cierre ligeramente positivo para el IBEX 35 que se acerca a los 9.300 puntos. La atención está puesta en el plano económico en el comienzo del foro de Sintra que reúne a los principales banqueros centrales desde hoy lunes y hasta este próximo miércoles. Christine Lagarde, Jerome Powell, Luis de Guindos o el gobernador del Banco de Japón Karuo Ueda son algunas de las personalidades que participarán en esta cumbre. La agenda de este lunes ha incluido también el IFO alemán del mes de junio, el IFO de clima de negocio que ha caído hasta 88,5 puntos desde 91,5 puntos ofreciendo una lectura ligeramente peor de la esperada. A lo largo de la semana se conocerán también importantes lecturas macroeconómicas como los datos de inflación de España, Alemania y la eurozona y el viernes se conocerá el PCE de Estados Unidos. No obstante, la noticia del fin de semana y que siga copando los principales titulares hoy es el intento del golpe de Estado en Rusia. Los inversores han comenzado la semana con cautela por las consecuencias de la breve repelión del grupo mercenario Wagner que ha debilitado la autoridad del presidente ruso Vladimir Putin y que ha provocado que el Kremlin perdiera el control durante 24 horas en la que ha sido la peor crisis política de Rusia en más de dos décadas. Desde la Comisión Europea se insiste en que el motín que trató de llevar a cabo el líder del grupo Wagner es un asunto interno ruso en el que no hubo intervención del exterior y hace pocos minutos este mismo líder militar ha asegurado que en ningún momento intentó derrocar el gobierno de Putin.